hola mis amigos que el señor les bendiga estoy nuevamente haciendo otro vídeo haciéndoles una actualización del pasto verdad el que si se acuerdan el vídeo que subí el con cuando estaba yo haciendo hoyos con la máquina con la aerator les mostré este pasto que se había quemado por el sol verdad porque no tenía irrigación porque el reloj no estaba funcionando entonces ahorita les voy a hacer la actualización de la semana 1 de recuperación ok para que puedan ver hay unas partes que les falta todavía verdad pero hay otras que ya se están recuperando ya se ve el cambio y voy a hacer conforme se va componiendo el pasto voy a ir grabando el vídeo y hacer uno solo ok entonces esto es semana 1 de recuperación del pasto entonces aquí está el pasto y como pueden ver ya se está otra vez son recuperando todavía hay partes allí que pero igual aquí está recuperando tal vez para la otra semana que que vengamos ya va a estar mejorcito igual este como pueden ver todo esto si se acuerdan estaba bien seco todo aquí sólo esta área era que está un poco verde entonces aquí ya está recuperando un poco sólo esta área es la que fue la más afectada porque como no hay árboles aquí porque como hay árboles no no se quemó mucho ok entonces ya se recuperó más rápido pero aquí como no hay nada de árboles aquí arriba entonces por eso es que está más maltratado pero 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 si aquí está saliendo nuevamente lo verde ok igual esta otra área solo me acuerdo que esta esquina era la que estaba verde nomás entonces ahorita ahí va recuperándose ok entonces esto es semana 1 y luego grabo la semana 2 ok mis amigos esta es la semana número 2 aquí vemos que el pasto ya está más verdecito todavía hay unos pedazos ahí pero esta es la semana número 2 ok tal vez por el sol no mucho se ve por el sol no se ve mucho a ver cómo está la parte de atrás y esta es la parte de atrás ahí ya va más o menos esta parte es la que le está costando un poco más pero como pueden ver ahí ya ya se va mejorando ese lado ya se recuperó por completo ok entonces ya más que todo es este lado no más el que necesita recuperación esto todo aquí está está mejor por la sombra pero este lado aquí es donde necesita recuperarse más ok entonces esta es la semana número 2 y como ven esos arbustos ahí todo pareciera que que no trineáramos verdad pero lo que pasa que la señora sí sí le gusta ella natural le gusta todo sólo cuando necesita ya ya vea que está un poco alto ya nos dice que lo cortemos pero ya con la con la trineadora con las tijeritas de mano no le gusta con la trineadora a ella ok entonces sólo quería mostrarles esta es cómo va la recuperación del pasto listo ok mis amigos acabo de llegar otra vez a esta propiedad donde el pasto estaba malo ahorita les voy a mostrar un poco cómo ya el pasto se recuperó ok estaba haciendo los videos cada semana pero con eso me fui de vacaciones entonces hasta ahora regresé aquí a este lugar otra vez entonces les voy a mostrar un poco cómo ya el pasto se recuperó ok ok este es el pasto aquí le trineamos un poquito bueno en todo en todo alrededor este es el pasto aunque estaba reseco esa vez que el reloj se arruinó aquí pueden ver que ya está recuperado también si está como les digo estaba tratando de hacerlo cada semana como estaba recuperando pero con eso fui de vacaciones ya no pude regresar aquí hasta ahora estoy viniendo aquí porque como va a llover vine a ayudar a los muchachos un poco ok entonces aquí está el pasto ya bien recuperado ya bien recuperado así normalmente se mantiene el pasto aquí bien verde estos arbustos aquí los trineamos un poco a la señora le gusta natural pero este ahorita que no está ella que se fue por unos días lo trineamos un poco porque estaba saliendo muy fuera de control entonces no me gusta tenerlo así esta es la otra área y como pueden ver está todo muy verde ok entonces ya se recuperó el pasto ahorita solo vamos a esprayar un poco antes de que llueva aunque el químico se dilate unos 30 minutos ahí en el monte eso es suficiente pero tratando de no esprayar cerca del pasto ok listo bendiciones